La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admite una demanda de inconstitucionalidad en contra de la elección de cinco magistrados propietarios y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral, por una supuesta vulneración al artículo 135, inciso 1 de la Constitución, el cual establece el principio de publicidad parlamentaria. Las reacciones dentro del TSE no se hicieron esperar. Por su parte, Noel Orellana, magistrado propietario, dice estar confiado en que todo esto se resolverá. Hablo en mi calidad personal de magistrados, porque no sé cuál será la posición del resto de mis colegas, pero en mi calidad personal quiero expresarle que soy una persona respetuosa del Estado de Derecho. En ese sentido estamos a la disponibilidad de la Corte Suprema de Justicia y en especial de la Sala de lo Constitucional. Yo en lo personal acataría cualquier resolución que la Sala de lo Constitucional emitiera en este caso. Sin embargo, me siento tranquilo de que he cumplido con todos los procedimientos legales y constitucionales en mi nombramiento y en esas condiciones creería que se va a analizar. Nosotros presentaremos los alegatos que se nos solicitan en la notificación que se nos ha hecho este día. También se refirió a los cuestionamientos que han hecho diferentes sectores de la sociedad en la que aseguran que la elección tiene un interés político. Fui electo de una terna presentadas por la Corte Suprema de Justicia. Recuérdese que de los cinco miembros que conformamos el Tribunal Supremo Electoral, tres son representantes de los partidos políticos que sacaron el mayor número de votos y dos somos electos de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Yo, como les repito, me siento tranquilo, me sometí a todos los procedimientos legales establecidos. A pesar de esta situación, la organización de las próximas elecciones no se detendrán. Obviamente nosotros creeríamos que no va a afectar en nada el proceso y la organización del proceso electoral. Yo considero que la Corte tiene que diligenciar esta demanda inconstitucional que se presentó, pero como les reitero, nosotros creemos que hemos sido electos de conformidad a la ley y nos sentimos satisfechos precisamente del trabajo que estamos realizando. Por ahora solo quedará esperar la decisión que tomen los diputados que conforman la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.